La gran mayoría de los que nos sumergimos en las redes sociales y en la web, al menos alguna vez hemos sostenido una conversación con alguien que pasa a ser algo más que un simple contacto, que un simple seguidor, que un simple amigo de Facebook. Y aunque no lo crean, existen especialistas en el tema que ayudan a conseguir una mejor conversación y que de esta manera podamos lograr una relación. Por si no lo sabes, las mujeres somos unas grandes conversadoras, pero muchas veces los hombres tenéis miedo de hablar con nosotras porque creéis que tocaremos algún tema que vosotros todavía no controláis. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y tengo que decirte que diariamente recibo e-mails de gente preguntándome por formas de iniciar una conversación, por formas de ser atractivo. Para conquistar en la actualidad, solo necesitas redes sociales y emoticones. Esto me causó curiosidad y por eso decidí consultarle a personas del común, pero también a expertos, cómo están influyendo las relaciones de pareja en las redes sociales. Hola, yo soy Linda Suárez, directora de la Academia Fitnessly. Todos los tutoriales que vemos en las redes sociales pueden servir, pero todo se tiene que ver dentro de un contexto global. Estas herramientas que nos enseñan son deficientes, porque a la hora de la persona ir a conquistar a alguien, encuentra que le están faltando muchas cosas, entonces no suelen ser tan efectivas. Yo soy Diego Plata. Yo he utilizado las redes sociales para conocer a alguien. Por cierto, la persona con la que yo me casé la conocí por medio de las redes sociales, por una página muy conocida que se llama Badoo. Después pasamos a Facebook, correo y pues ahí nos fuimos conociendo poco a poco. Yo soy Coralie Ayala Alves. Yo creo que ahora mismo es muy común. Es algo normal, a lo mejor en unos años atrás sería algo que, o conocí a esta persona por internet sería algo raro, pero ahora mismo es normal y lo veo normal porque todo el mundo mantiene ocupado, entonces es la forma más fácil de hacerlo. Durante la semana estuve pidiéndole a nuestros seguidores que nos contaran cómo enamorarían a alguien a través de las redes sociales, cuál sería su estrategia. Pues bien, el ganador nos está acompañando en el programa del día de hoy. Espero que les hayan servido los tips de nuestros expertos el día de hoy. No se desconecten del blog porque el programa de hoy los va a enamorar a todos. Yo seguiré buscando tips y truquitos para enamorar y convertirme en todo un Don Juan. Bueno, yo ya soy Juan. ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Cómo están muchachos? ¿Bien o no? ¿Están contentos? Excelente, eso me encanta. Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del blog. Hoy venimos muy recargados de energía y de sensualidad. Sí, señores, porque hoy se van a divertir y van a aprender cómo seducir a sus parejas y les voy a tener unos súper invitados maravillosos. Ya les vamos a dar paso a eso. Recuerden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Sí, señores, Facebook, Twitter, Instagram, todos. Hashtag en el blog y en mis redes sociales, por supuesto, Juan David Cuesta. Todas, todas, en todos. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a ver ahí. Por el momento les tengo la invitación a que se conecten a nuestra página web de Teleantioquia, www.teliantioquia.com, donde van a ver todos, todos, todos los programas y todos los contenidos de Teleantioquia. Para hoy les tengo una súper recomendación, porque recuerden que en el blog usamos las redes sociales responsablemente. Las publicaciones. Hombre, cuando vamos a poner algo en Facebook, vamos a publicar algo, el consejo es detente y piensa. ¿Será que mis padres estarían de acuerdo con esta publicación? ¿Puedo herir a alguien? ¿Puedo comentar algo que a alguien le pueda herir su susceptibilidad? De verdad representa lo que soy y lo que pienso. A veces compartimos cosas de la carrera porque nos parecieron chistosas, pero ¿por dónde queda el nombre de nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Muy pendientes, chicos, a usar las redes sociales y a publicar todo con mucha responsabilidad. Para hoy les tengo un súper video viral, sí señor, nada más y nada menos, que enchufe TV, nuestros queridísimos amigos del Ecuador. Este video que se llama Exorcismo, ya sabemos que son unos tesos para el sketch. Vamos a ver un poco del video, a ver qué nos tienen preparado hoy. Ya, ya eso de entrada como mía. Para un exorcismo. Ay, Dios. Padre, qué bueno que llegó. La situación está terrible. Estos chicos ya cuentan con más de 15 millones de suscriptores de su canal de YouTube. Sabemos que llevan muchos años haciendo sketch y que además de eso han participado con muchos actores, incluido uno de los más representativos de nuestro país, que es Jorge Enrique Avello, quien hizo parte de uno de sus sketch, los invito a que visiten el canal. Como les digo, más de 15 millones. Vamos a ver qué más nos muestran acá. Comportamiento diabólico. Fuertes deseos de fornicar. Lamento decirle, señora, que su hija está... Dígame, padre. Pasando por la pubertad. ¿Qué? Pero si está poseída. Véanle la cara. Se llama Agne y espinillos mal reventados. ¿Y qué me dice de esto? Hay más o menos, ven por dónde va la cosa. Es un video muy chistoso para que se lo vean completo. Cuenta con 213 mil likes. Eso es mucha gente, muchachos. Eso es mucha gente. Y podemos ver otra de las formas que hay de crear contenido en YouTube y en las redes sociales. No todos son blogs, no todos son editoriales, no todos son cosas políticas, películas. Vemos que podemos hacer sketch y contar historias de manera muy fácil. Fue subido el 15 de octubre. Está reciente, muchachos. Está recién salido del horno. Es número 42 en Tendencias. Vayan, lo ven. Y me escriban atrás de las redes sociales qué les pareció. Además de eso, ¿qué les parece si nos vamos a ver la primera parte del reto de hoy? Que va a estar espectacular. Vamos a ver la primera parte y ya regresamos. Y aprovechando que esta semana estamos hablando acerca de conquista, de seducción y de todos estos tips, justamente me retaron a aprender un poco más acerca del pole fitness. Es como pole dance, o sea, baile como en tubo. Estoy retando a Juan Gaby del blog para que venga y entrene conmigo pole fitness. Y se dé cuenta lo que hacemos las mujeres cuando vamos a seducir entrenando este deporte que es un poco retador. Y para lograrlo he buscado un espacio lleno de naturaleza, súper chévere, que se preste para aprender estas técnicas. Así es, la Academia Fitness Lee. Y para ello me encuentro con la retadora. Hola, yo soy Linda Suárez, directora de la Academia Fitness Lee. Bueno, Linda, entonces tú vas a ser mi profe el día de hoy, ¿verdad? Quiero que me expliques cómo me puedo convertir en todo un galán, un seductor, aprovechando el pole dance o el pole fitness. Claro que sí, Juan David. El deporte es supremamente importante para convertirse en un seductor. Y qué tal aprender una técnica que está muy de moda, es practicada solo por las mujeres, pero ese es el reto, conquistarlas haciendo algo distinto. Chévere, chévere, bastante interesante. Entonces, bueno, arranquemos. Dime cuáles son los pasos, qué necesito. Listo, lo primero es que tienes que cambiarte, tenemos que tener una ropa adecuada, la ropa de ser deportiva. En pole se trabaja de short, no sé qué ropa trajiste hoy, vamos a ver. Sí, por allí la tengo escondidita porque está bastante particular. Claro, pero mientras tanto me puedes mostrar qué es lo que se puede hacer en el tubo. Claro que sí, luego de que hagamos un super calentamiento, que el solo calentamiento es algo agotador, empezamos a hacer algunos ejercicios que trabajan la puerta. El pole en los hombres es un poco distinto porque es mucho más fuerte. Entonces, lo primero que vas a hacer ahora es sostenerte de los brazos y llevar las piernas hacia arriba. ¡Oh, Dios mío! Se va a hacer uno de los primeros ejercicios. Y también te quiero ver haciendo la bandera básica. La bandera básica es un ejercicio de fuerza. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Donde se sostiene el cuerpo. Y el último reto que va a ser un poco más fácil si van a hacer giros. Como un bombero, pues. Es una silla, es con los pies afuera. El bombero es cuando cruzamos. Te quiero ver haciendo ciertos ejercicios y luego vamos a armar una secuencia a ver cómo nos sale. ¡Ay, María! Eso es increíble. Bueno, ¿no? Entonces, voy a ir a poner la indumentaria, profe, y ya vuelvo listo. Dale, te espero. Ya vengo, pues. ¡Ay, ay, ay! Yo sinceramente no, 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 no. ¿Ustedes por qué aplauden eso, muchachos? Yo sigo sin entender de dónde sacan esos retos. Por Dios, ¿cómo hacen para inventarse de esas cosas tan horribles, Ola? Muchachos, ¿qué les parece si vamos a ver un pequeño clip que les traje de nuestra embebida del día de hoy? Para que sepamos quién es, qué nos va a contar y de qué se trata. Y mientras tanto, yo la voy trayendo, que está por allí comiéndoseme la empanada del desayuno. Vamos a ver el clip y ya volvemos. ¡A ver la empanada! La sexóloga y asesora sexual Lina Betancourt es una verdadera sensación en las redes sociales, gracias a los contenidos que sube especialmente a YouTube, en los que le enseña a mujeres y a hombres técnicas sexuales que les ayudan a tener una intimidad más sana y placentera. Además de los videos, Lina atiende consultas individuales o en pareja y dicta talleres sobre sexualidad, trabajo que combina con el cuidado de sus dos hijos y su matrimonio. Esta youtuber hoy cuenta con 237.586 suscriptores en su canal de YouTube y ha alcanzado más de 4 millones de visualizaciones. Lina asegura que gracias a su canal, a las consultas y sus talleres, muchas parejas han roto tabúes y mitos sobre su sexualidad y han aprendido técnicas para conseguir pareja. Esa embebida sí les gusta, ¿cierto que sí? Ahí sí los veo como animados ustedes allá detrás de cámaras. Chicos, yo creo que no necesitamos más presentación. Vamos a darle una calurosa bienvenida a Lina Bulsamante Betancourt. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué mal, Lina? ¿Bien o no? Bien. Soy muy contento de tenerte acá porque es un contenido muy diferente. Te invito a que te sientes, por favor. Y vamos a conversar muy rico. A ver, ya hemos tenido mujeres acá, pero nunca mujeres que aborden estos temas. Y nos interesa bastante y sé que a ustedes en sus casas también les interesa mucho. Pero hoy vamos a hablar de cómo hace Lina para compartir estos contenidos. Entonces, quiero que inicialmente me cuentes cuándo decidiste que estos contenidos los podías distribuir en YouTube, los podías compartir en YouTube. Claro que sí, yo empecé alrededor del 2011, finalizando el 2011 a grabar y, bueno, con un video que, con un tema un poco fuertecito, generé muchísima polémica. La verdad es que fue súper duro al principio, Juan, porque tuve muchas críticas. Vos sabes cómo es el tema del tabú, tanto prejuicio que hay con las mujeres y más si hablamos de sexo. Todas las etiquetas que nos montan. Entonces, vi como la necesidad igual de información, porque muchos criticaban, pero a veces veía la necesidad de información. Entonces, empecé a indagar, me empecé a certificar como asesora sexual y de ahí empecé con el tema de los videos. ¿Cómo logras tú combinar el tema de las asesorías sexuales con la subida de contenidos? ¿Lo haces directamente desde los videos o hay citas aparte para tu asesorar parejas? ¿Cómo funciona? Claro que sí, yo tengo los videos en donde me ven de todo el mundo, pero también tengo mis citas presenciales, tengo mis charlas para chicas, que despedida soltera, que cumpleaños, que reencuentro de amigas. Entonces, de allí surgen muchas preguntas y en eso me baso para hacer mis videos. Hemos visto que a través de las redes sociales es posible conseguir pareja, pero no solo pareja, sino también como establecer relaciones. Es muy chévere. ¿Cómo crees tú que se está desarrollando esto a través de las redes sociales? Bueno, cada vez esto va creciendo mucho más y se han visto casos exitosos de verdad de parejas que ya se consolidan, que llegan pues como en un reencuentro y forman su familia. Entonces, llegar como a un punto de decirte pronto que no va a funcionar es difícil, porque todo se puede dar, la viña del señor, como te dice. Así que cada vez va creciendo. Lo importante es que también tengamos como nuestras precauciones, que es importante. Correcto. Hay personas que ya iniciaron su relación a través de redes sociales, hay otras que la iniciaron frente a frente y después le metió en redes sociales. ¿Cómo crees que transforman las relaciones, las redes sociales? ¿Será que las redes sociales le ayudan a la relación, le quitan? Ayudan muchísimo. Por ejemplo, muchas parejas tienden a separarse de pronto por cuestiones de estudio, por trabajo y las redes sociales pues allí les ayudan como a mantener esa relación. Personas que se van a estudiar al extranjero, a hacer cosas. Entonces, obviamente con las redes sociales afortunadamente se puede mantener y pues bueno, están los jueguitos virtuales que hay por ahí. Bueno, otra de las cositas es que muchas veces las relaciones lamentablemente se terminan por las redes sociales y es algo que no me parece bien porque yo defiendo a las redes sociales a capa y espada, son mi vida. Pero, ¿por qué se acaban las relaciones a causa de las redes sociales? Bueno, eso crea demasiadas inseguridades en realidad porque ya de pronto la pareja con la que estamos no está tan concentrado en la pareja que tiene en el momento, sino que se mete más a fondo en el tema de redes, a interactuar más con otras personas que con la pareja que tienen en el momento. Entonces, eso es lo que crea más que todo el choque. Entonces, hay que saber cómo diferenciarse. Cómo separar ahí. Hay algo muy curioso y es que en Facebook se presta para mucho que las personas revelan su intimidad, muestran cómo es su vida de pareja, su detrás de cámaras. ¿Crees que esto es positivo o antes puede ser contraproducente para las relaciones? Puede ser positivo y no, ¿cierto? Porque ninguna persona puede sentirse segura de que la otra está hablando de él, ¿cierto? Lo está mostrando, se está dando pues como una transparencia de su vida, pero en otros casos puede que no, porque no sabemos el otro qué es lo que realmente piensa. ¿Qué va a sentir la otra persona cuando va a poner una foto? De los dos, ¿sabes María? Entonces, siempre hay que conversarlo. Si tenemos ya una pareja, hay que conversarlo y tomar como que sea de mutuo acuerdo en que vaya a publicar eso. ¿Tú qué opinas, cierto? Claro, claro, hay que tener como en cuenta la otra persona. He visto por ahí que en tu perfil de YouTube hay personajes hechos por ti. ¿De dónde viene eso de tener dos personajes o tres o de recrear a alguien más en tu contenido? Porque uno dice, en estos sketches como los de enchufe, pues sí se necesitan varios roles, pero en el caso tuyo, ¿por qué crear otro personaje? Bueno, lo creen porque quiero como plasmar un poco lo que otras personas pueden, digamos, comentar o qué tipo de ideas pueden tener respecto a los temas que muestro, ¿cierto? Obviamente, yo soy muy abierta para hablar sobre esto, pero tengo un personaje recatado que es Doña Socorro, que es la viejita criticona, pero que a la vez quiere saber qué es lo que está hablando uno por ahí, ¿cierto? Y tenemos también, por ejemplo, a Brenda, que es ya una chica más suelta, más relajada, más liberal, entonces como que le quise dar ese toque también para darle algo de diferencia. ¿Y cómo reacciona la gente a estos personajes? Pues les gustó mucho, ¿sabes? Incluso me los piden, me los piden, me los piden a cada rato. Y tengo otro personaje también que es Carla, que es mucho más atrevida, entonces... A mí María. A María, ya saben, para que pasen al canal de Lina y vean todos esos contenidos que hay. Y hay unos tips muy interesantes, yo acá me voy a ir ahorita a revisar un poquito. ¿Qué viene para este próximo año? Porque ya este se nos acabó, ya este lamentablemente se terminó. ¿Qué viene en la vida de Lina? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estoy con el proyecto de terminar un libro. Estoy con esto, si lo quiero hacer virtual, pues tengo muchos seguidores de fuera de México, de otros países, entonces sí como también en planes de hacer asesoría ya yendo pues a otras partes, ¿cierto? Tengo mis consultas, que para eso pues también estoy ya creciendo más, cada vez me buscan pues como para asesorarlos en su vida íntima o de pareja. Y más que todo es esto, como lo del libro y continuar con mis asesorías, que es lo que la verdad es que amo mi trabajo. De verdad es que amo mi trabajo, yo me apasiono por lo que hago y con el tema de las charlas en despedida de soltera yo me divierto, me vuelvo una parcela más del grupo. Es que de hecho eso es lo importante en las redes sociales, uno amar lo que hace y disfrutar lo que hace. Hay un plus de todo esto y es que aparte de ser youtuber, aparte de ser sexóloga, asesora, es mamá, ¿cómo llevas este tema del hogar? Sabiendo que tienes todo este otro mundo a la derecha y a la izquierda acá al lado del hogar, esposo, hijo, ¿cómo es ese tema? Pues la verdad es que se me da facilidad porque mi esposo me apoya completamente en todo lo que haga y pues con mis hijos en el tema de la sexualidad soy muy relajada. Entonces tengo una niña de dos y el niño de once que está usando la adolescencia y pues con él soy súper abierta a esos temas, entonces no existe ningún tipo de tabulina. Todo se lo enseño de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a como él vaya preguntando las curiosidades que tenga, se las voy resolviendo. Todo lo contrario a muchos de nosotros, porque yo sé que todos ustedes tuvieron una etapa de adolescencia bastante brava. Tengo una gente en redes sociales que nos está escribiendo, nos está mandando saluditos. Vení, vamos a ver qué nos están comentando. Te invito a que tiras por el ladito acá y vamos a revisar qué pasa. Yo les había dejado una publicación como es habitual en mi perfil de Facebook, Juan David Cuesta, y todos responden de manera positiva. Brian Usoga, hey bro, saludos a todos sus colegas que están detrás de cámaras por hacerte un excelente trabajo y meterle tanta energía. Hey muchachos, saludos para ustedes, felicitaciones, los quieren también a ustedes. Marcenao, espero mi saludo Juan de aquí conectada, mándame un saludito tú a Marcenao. Marcenao, un saludo muy grande para ti, gracias por estar aquí conectadita y bueno, para que aprendas lo que viene más adelante. A mí María, tengo también Anita Sánchez y recuerde también saludar los seguidores Juan, un saludo para todos ustedes, saben que los amo de verdad. Valencia Verónica, saludos para mi novia Alexandra, fue Alejandro García. María, por aquí había, ya tenemos otros por acá, pero por acá había visto uno muy chévere que venía directamente desde Venezuela. Por acá lo había visto, acá está, Kenia Betancur, ¿es prima tuya o qué? No. Kenia Betancur, soy Kenia Betancur desde Venezuela. Abrazos, saludos, nos ven desde el país hermano. Muchos abrazos para ustedes, mucha fuerza, estamos acompañándolos en todo este proceso que está viendo el país vecino. Además de eso tenemos a Alejandro García, Tamara Cerna, Nelson Vargas, Verónica Diosa, que no se pierde el programa, Santiago Hurtado, Mariana Uribe, también una fiel seguidora. Y tenemos a Magda Salazar, que también nos saluda. ¿Tú crees que sí hice bien lo del pole dance o tal vez no también? Ay Dios, vamos a ver cómo te desenvuelves en ese tubo. Vamos a ver cómo se fue con ese tubo y ya regresamos. Eso estuvo duro, estuvo difícil. Me imagino. Listo, ya estoy preparadísimo para este nuevo reto. Me dijeron que me iba a quebrar él. Ya sabemos, si puedo, me traje algo con espumita para eventuales accidentes. Profe, estoy listo, comencemos. Vamos a calentar, vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento con una secuencia. Entonces, una flexión, la pierna derecha va muy arriba, casi hasta el hombro, giro, agarro el tubo y subo, rodillas al pecho. Espere, espere, ¿cómo es esta? La mano izquierda arriba, rodillas al pecho. ¡Ay! Otra, eso es para calentar. Vamos a hacer cinco veces. Me lo hizo, profe, me lo hizo. Empezamos desde acá, desde la costadilla abajo. Uno, pierna arriba, tiro, subo, otra vez, bajo. Vamos a calentar un poquito de cintura. Vamos a agarrar el tubo en la parte posterior de la pierna. Bien ladeado. Que suelte las manos. Y subo y va. Botando el aire al subir, apretando el abdomen. Vamos a hacer 50. ¡Vamos! 48, 49. Y arriba vamos a hacer las barritas que vimos del reto, las dos manos arriba. Bien arriba, tienes que sostener el tubo con mucha fuerza. Sí. Sube y separa ambas piernas. Y te vas a agarrar antes de caer. Ah, sí, ya me he pegado por ahí, pero... Bueno, subo y me agarro. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Pero es que me lo hizo. Vas a tratar de agarrarte donde tengas la piel descubierta. Entonces, cuando subo, vas a agarrar por acá donde tienes... Es un poquito más puesta. ¡Qué! Eso, así. Piernas descubiertas. A ver, sí, así. Y doblas rodillas. Una, dos, tres, y arriba. Ahí. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Listo. ¡Uy, uy, uy! Y ahí, suelta los brazos. ¡No, no, no! ¡Ay! Uy, 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 no, bro. No me va a faltar. Me está sudando, apenas estamos terminando el calentamiento. ¿Calentamiento? Pues vamos a hacer todo lo que aprendimos en una rutina. Listo. La silla, el abanico, el helicóptero, y termino en una escalada. ¿Escalada? Y tarán. Tarán, listo. Bueno, vamos pues a ver. La silla. La silla. Así, así. El abanico. El abanico. El helicóptero. Y, el helicóptero. Y. Tarán. Bueno, pero ¿cumplí o no cumplí el reto? Cumpliste el reto. Hay que trabajar más. Sí, hay que entrenar un poquito más. Pero ya tengo las herramientas para seducir. absolutamente a todas las mujeres del planeta. No es lo que digo yo, es lo que yo veo, lo que yo veo en el espejo perfecto y lindo. Muchachos, este fue el reto de esta semana, espero que les haya gustado muchísimo. Me hicieron sudar la gota fría. Nos vemos la próxima semana, recuerden reterme a través del hashtag en el blog. Chao, 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 chao. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No les gustó el helicóptero. Yo creo que fue lo mejor que hizo el helicóptero. Bueno, chicos, como es habitual, acá en el blog yo mantengo muchos invitados a través de los concursos. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes participen con nosotros, que vengan. Y para hoy les tengo el concurso de esta semana. ¿Cuál era? A través de redes sociales les pedí que me contaran cuál sería su técnica para enamorar a alguien a través de las redes. Y pues hoy les tengo una súper invitada. Ella es Isabel. Oiga, Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo vas? Bien o no. Salud, ven por acá, por favor. También te presento a Lina. Hola, ¿cómo estás? Lina de Tancur para que te den los tíos. Isa, vamos a leer la publicación de Isa. Dice, crearía un juego donde él tenga que descubrir quién soy. Todos los días le dejaría un video que le dé una pista para saber quién soy y se los enviaría por Instagram. Y al final del juego haría una transmisión en vivo en todas mis redes sociales diciendo dónde estoy, vestida bien linda, con antifaz. Oiga, bien creativa. Está bien chévere. A mí me enamoran de pronto así. Uno no sabe. ¿Alguna vez has conquistado a alguien a través de las redes sociales? No. Pues es que fue una idea así como toda... Bueno, hay que sacarle a eso patente porque si no, no la copian. Y es una muy buena técnica. Sería un juego bien chévere. Isa, ¿tú creas contenido en redes sociales? En Instagram. Eres Instagramer. Y haces videítos y fotos. Sí, señor. ¿Y cómo ha sido eso? Chévere, ¿te gusta? Bastante. Llego más o menos aproximadamente un mes con la comunidad de YoudeGene que es bastante interesante que brinda demasiado apoyo. Demasiado apoyo. Y ellos me han facilitado muchas cosas. Excelente. Y ya rico, ¿te gustan las cámaras? ¿Te gustan? Sí. Sí. Bueno, vamos a terminar con estos saluditos que tengo por acá. A ver, Mariana, Nicole Restrepo, es la última que nos quedó faltando, ¿cierto que sí? Muy bien. Y tengo saludos también de Lina, por Dios, por acá. Nos dejaron una publicación. Tenemos acá comentarios. ¡Wow! Tenemos por acá. Oiga, pero puros hombres. Alejandro Rivas. Mejor dicho, salió de mí usted a sus queridísimos fans. Bueno, sí, a mis seguidores hermosos que siempre están ahí apoyando y pendiente de todo lo que publico. Alejandro Rivas, Walter Granado, Pablo Rodríguez, Seth Villegas, Lalo Acevedo, Tatis Bulgarín. Vea, tenemos una mujer. Eso sí es bonito. Las mujeres también se interesan por aprender cositas. A Juan Moreno, Joel Snyder, Avalo, de verdad, besos grandes para todos y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y esperamos que se vuelvan también fans del blog porque no solo vamos a tocar este tema y no muchos más temas, se van a reír muchísimo. Así que ya saben, la cita es acá en Teleatioquia, once y media de la mañana. Lo saben. Chicos, ¿ustedes se han disfrazado alguna vez? Claro. Ah, no, de ti yo siempre hay un disfraz en YouTube. ¿Isa? Yo, de todo más o menos. De todo también. Bueno, pues el próximo programa vamos a hablar sobre eso y yo sé que se van a reír. ¿Qué disfraz me irán a poner a mí? Yo no creo que ni de Batman ni de Superman, algo se irán a inventar. Ay, ya, ya. Que ya creo que nos van a perjudicar un poquito. Muchas gracias, Lina, por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. A ustedes, por la invitación y bueno, aquí estaré cuando quieras. Te vamos a volver a invitar. Yo sé que sí, Isa, igualmente, tienes las puertas abiertas en el blog cuando quieras venir. Sí, próximamente grabando juntos tal vez. Ah, de pronto podemos hacer un videíto por ahí con Isa. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Recuerden contactarnos a través de las redes sociales en el canal de Teleantioquia, arroba Teleantioquia y arroba Canal Teleantioquia en Facebook. Juan David Cuesta en todas las redes sociales. Hombre, y esto estuvo fenomenal hoy. Chicas, vengan por acá, vamos a despedir esto porque ya cuando empiezan a poner créditos, ahí yo sé que ya nos tenemos que ir. Chicos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana 11 y 30 de la mañana. Chao, chao, despedamos con la riva. Chao, chao. Besos. Besos.